Vámonos con los corridos tumbados y no a todo mundo le gustan los corridos tumbados. Por ejemplo, Samo, vocalista del trío Camila, dice los tumbados, o sea los corridos tumbados y yo no más no. Fieles a su género musical, Samo reveló cómo ha sido la transformación, la evolución y las nuevas propuestas musicales. Siento que a veces no es tanto lidiar con lo que surge o con los nuevos géneros musicales. Más bien, creo que no vamos a poder, aunque nos pusiéramos de frente, creo que es como un tsunami la música y la música. Y cuando mueve a las personas, las mueve, mueve corazones, mueve cuerpos, empiezas a mover el piecito con el ritmo, pues muévelo. Pero no, es muy válido. Pero creo que más bien nos mantenemos fieles a seguir expresando a través de la música, escribiendo canciones. ¿Cuándo los corridos tumbados te gustan? No creo, no creo de corridos tumbados, no creo. La verdad, está increíble que surjan nuevas combinaciones de géneros y que surjan nuevos sonidos. Está increíble, la música es maravillosa. Pero hacemos lo que nos hace felices y con lo que nos sentimos cómodos. Mira, ahí estamos viendo a Samo que no le gusta. Estamos en la investigación. Estamos investigando justamente lo de Peso Pluma. Pero que Peso Pluma, perdón, sí va a estar en Rosarito, en el Baja Beach Fest. Sí va a estar. O sea, nomás cancelaron para abajo. Ahí está. Pues ahí está, aquí, antes que nadie. Pero oigan, de lo que está hablando Samo, pues que no todo el mundo nos gustan los corridos. O sea, la verdad, yo siempre lo he dicho también como él, no es la música que no se critica. Cada quien, si le gusta, está bien. Hay letras que son un poco agresivas y que no resuenan o no retumban. Pero, por ejemplo, no te gusta la de Salieron de San Isidro. No. O sea, nada más. Ah, sí, pero la versión rockera. O sea, la de la lupita. Las repletas del carro, las repletas de marihuana. Ah, ya no me gustan. Sí, bueno, pero narran algo que realmente, o sea, es parte de la historia que pasó, que sucedía, que tal. No, no te quiero convencer porque de entrada yo sé que no te gustan. Sí, sí, sí. Pero quizá los de ahora sí son todavía más explícitos, pero siempre han existido. Es que parece que estoy viendo a Ciro Gómez Leiva, los corridos de ahora. O sea, porque eso es lo que pasa. Lo que cuentan en estos corridos tumbados y corridos bélicos es lo que pasa en las noticias. Ahora, hay de letras bélicas a letras de Bellacat, por ejemplo, hermano. Porque Samo estaba hablando también, ya que estábamos hablando de los corridos tumbados, le dijimos, a ver, no te gustan los tumbados, pero ¿qué tal la Bellacat? La maestrérrima Bellacat, ¿no? Porque ella se llama, es una poetiza. Qué bonito es lo que tienes. Y entonces, exactamente. Hasta ahí dejó. ¿Qué crees? Que él, también escribiendo, dijo, pues, ¿qué creen? Que a mí la Bellacat sí me gusta. O sea, hay letras que hasta me dan risa. Como compositor, Samo compartió su sentir al ser llamado maestro, haciendo alusión a las personas que crean temas musicales. Pues yo creo que respeto mucho de cómo se dirigen a uno. La verdad, hasta siento extraño. Cuando me dicen maestro Samo, ¿no? Y está bien, lo respeto. Es extraño. No me siento un maestro en la vida. Siento que siempre estoy aprendiendo más bien. Y que todos los días hay cosas nuevas que aprender. Y que todos los días hay formas distintas de escribir y de plasmar cosas, ¿no? Entonces, pues, respeto. Respeto que los digan. No sé desde dónde viene. Habría que preguntarles a los que nos dicen maestros por qué nos dicen maestros, ¿no? Pero creo que respeto. Respeto la forma en la que se puede dirigir a los que escribimos. Es un caso específico, Bellacat, que sus composiciones, pues, de repente dicen que va en contra de los hombres, de las mujeres y con lenguaje no muy apropiado. Sabes que me divierte mucho Bellacat. Me divierte mucho algunos que escriben ese tipo de canciones. Que yo, de verdad, se necesita mucho valor para poder decir ciertas cosas en las canciones. Son divertidas. Me he reído con canciones de Bellacat. Me he reído con otras canciones que son muy ocurrentes. Y digo, guau, ¿cómo lo pudieron? O sea, yo eso lo diría de broma. Lo diría de broma. Y diría, guau, y es un éxito. O sea, realmente es así. Pues, bueno, para todos ahí es lo que yo creo. Más allá de hablar de la persona, es válido también decir, como Samo, si le gusta Bellacat, hay quien diga, no me gusta. Como tú dices, Lalo, yo no voy con los corridos bélicos por más que me quieran decir que hay otro hostal. A mí hay canciones de Bellacat que me parecen un tanto fuertes. Hay otra como la de la gatita que está bien. Cuando yo la vi, igual me divertía en los TikToks y demás. Pero ya la otra sí me parece muy fuerte. Porque también he visto que muchos chavitos, pues, les da también risa, pero lo están cantando. Qué bonitos ojos tienes, quiero. Oye, pero mi hija resulta que es fan de Yerimua. Por ejemplo. Ella es una del Target. Papá, ¿por qué no invitas a Yerimua? Ah, no, porque nos odian. Estuve a punto de decirle que por ustedes dos estamos distanciados. Porque tú, dije, hablaste de la Yerimua Miona. Nosotros estamos distanciados. Y dijo, eso no. Yo dije, que se hizo pipí. Y tú dijiste, la Miona de ahí. Y ella nos dijo, los boomers, o sea, los viejitos. Le hubiera dicho esa balea a tu hija. ¿Y qué te contestó? No, me dice que yo siempre con mis tonterías de andar. Ya ves. Me peleando con la juventud. Ay, Dios. ¿Para qué te peleas con la Miona? Y el igual fue Eduardo. Fue Eduardo. No, no, es cierto. Fueron ellos dos y a ustedes les llamó boomers, ¿no? Sí, y a ti también. No, a mí no. ¿Qué es boomer? Viejito. Viejito puede ser tu generación. No pueden decir viejito y ahora lo cambian a boomer.